¿Y si la solución fue tu bebé? ¿Si Fermín vendió a tu hija? ¿Tiene alguna indicación extra respecto a la dieta de gala o a la comida de sus hijos? Solo quería hablar de nosotros. Ya no existe ningún nosotros. Por favor, limítese para hablarme de cosas de trabajo nada más. Yo sé que ya no existe un nosotros como pareja, pero como individuos seguimos existiendo paz. No me voy a cansar de pedirte perdón por todo el daño que te he hecho, pero ojalá estuvieras un segundo en mi mente, un segundo, para que entiendas lo mal que me he sentido. Sí, claro. Se siente tan mal que ella se anda consolando con la señora Ginebra. ¿No? ¿Cómo sabes eso? Si yo voy a estar con Ginebra es porque... ¿Por qué? Porque ustedes siempre han tenido algo. Desde que ella lo besó. Desde que usted se volvió su protector. Sinceramente, ustedes dos están hechos el uno para el otro. Si tan solo pudiera besarte una vez más, mi amor. Solo una vez más. ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasa? ¿Está perdiendo la poquita decencia que yo creía que le quedaba? ¿Qué pretende? ¿Poner a Ginebra como señora de la casa y tenerme a mí como si fuera su amante? Ya no hay vuelta atrás. No quiero perder más el tiempo. Hay que anunciarle a todos que eres mi hija. Ay, Elvira. Tengo mucho miedo. No quiero que me juzguen. No quiero perderlos. No, no, no. ¿Tienen por qué? Tú no eres culpable de nada. En todo caso, a quien van a juzgar es a mí. Entonces, ayúdame. Fijamos que yo apenas me estoy enterando de todo esto. Bueno, sí, está bien. No te preocupes. Así va a ser. Gracias, mami. ¿Ginebra está afuera y besita aquí para tomarme de la cintura? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se burla de mí? Yo jamás te faltaría el respeto para pedirte que fueras mi amante. Jamás. Y si estoy con Ginebra, es por razones muy poderosas. Créeme. Pues entonces, guárdese sus razones y haga con Ginebra lo que se le pegue la gana. No se atreva a volver a tocarme. Si no, le juro que se me va a olvidar que es mi jefe y le voy a voltear la cara. ¿Qué le pasa? ¿Por qué es tan egoísta? ¿Qué no se da cuenta lo difícil que es para mí venir aquí, trabajar todos los días cerca de usted y ver la cara del hombre que amé? ¿Que amaste? Sí, en pasado. Porque ahora lo único que siento por usted es desprecio. No me hagas usar un sable para alejarte de Esteban. Baja eso, por Dios. Le estoy dejando las cosas claras a Paz. Debes de saber que nosotros vamos a estar juntos y que vamos a ser una familia. Pues por mí quédeselo. Hagan lo que quieran con sus vidas. Total, son tal para cual. Aquí la que gana soy yo. Suéltame. Confío, Esteban, en que hayas mantenido la boca cerrada. ¿Ya viste el odio en sus ojos? El rencor en su voz. ¡Todo eso es tu culpa! Cualquier movimiento en falso, Esteban, y te juro. Ya, ya deja la ridiculez. Baja eso. No es ridículo, Esteban. Todos me van a aceptar en tu familia, empezando por tus hijos. Acéptalo. Tú me perteneces. Y tu esposa voy a ser yo. Las plantitas son como las relaciones o las amistades. Debe procurarse que no les falte agua ni tampoco luz para que crezcan sanas y fuertes. ¿A poco no le dijeron eso cuando se casó? El amor es como las plantas. Si no las riegas, no crecen. Sí, sí, sí. Justamente en eso pensaba. Don Porfirio, no quiero ser insistente ni incómoda, pero... Pero usted y yo tenemos un tema pendiente. Entiendo que es una pregunta fuerte, pero... ¿Usted supo quién mató a su esposa? Sí. Yo sé quién la mató. Sí, tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No acostumbró a cargar pañuelos, pero te prometo que mi paliacate está bien limpiecito. Odio ver que tus ojitos bonitos lloren. Perdón, no te escuché llegar. Tendría que seguir cocinando en lugar de estar aquí llorando. ¿Qué pasó? ¿Viniste a ver a Esteban? No, de hecho, vine a buscarte a ti. Ya no sé si sea el mejor momento, pero tengo noticias sobre el robo de tu hija. Doña Elvira, ¿por qué quería vernos a todos ahora? Antes que nada, yayitos, quiero que sepan que los amo con toda mi alma. Ustedes representan mi día a día y me han mantenido con vida después de perder a Berenice. Pero ahora el destino me ha dado un nuevo motivo para seguir luchando. He cargado con un secreto muy doloroso por muchos años. Un secreto que me carcomía, pero que ahora se convierte en un nuevo motivo para vivir. Cuando yo era jovencita tuve a otra hija antes de Berenice. Una bebita que fue arrebatada de mis brazos y que ahora Dios me ha permitido que esa hija esté aquí frente a mí y frente a mi única familia. La vida me la devolvió cuando yo pensé que nunca más la volvería a ver. A ver, doña Elvira, no estoy entendiendo de qué habla. Hablo de Ginebra, Esteban. Ginebra es mi hija. No, no, no. Es que yo no entiendo, no entiendo qué pudiste, qué pudiste encontrar que yo no haya visto en todos estos años. He buscado por todas partes. Paz, ya has hecho un gran trabajo, pero no tenías contactos que yo he podido encontrar ahora. Te voy a pagar aquí que se te va a quemar y tengo muchas cosas que mostrar. Yo hablé con las mamás buscadoras. Ellas me ayudaron a revisar los detalles cada lugar y, pues, también le pregunté al personal del hospital lo que pasó ese día. Paz, yo no he dicho que hayas cometido ningún error, pero siempre hay información nueva que sale a la luz. Mira, estas son denuncias de robos de niños. En México, diario, desaparecen 14 infantes y, pues, pocos regresan. Sí, ya sé. Me sé de memoria esas estadísticas. Yo las he estudiado desde que me robaron a mi hija. Estuve revisando casos cercanos a la fecha del robo de tu bebé y, digo, nada fuera de lo normal dentro de lo que cabe, pero hubo algo que llamó mi atención. En un par de estos casos, los padres no volvieron a presionar con la investigación a las autoridades. Bueno, es que, pues, no todos los padres sufren igual o reaccionan igual. Yo sé, Paz, pero mira, observa estos detalles. En este caso, al papá de esta señora lo encarcelaron justo con el robo de su bebé y al poquito tiempo lo liberaron. En ese otro caso del robo de otro bebé, los papás tenían muchos problemas en sus negocios, deudas. Justo después del robo, los problemas se esfumaron. ¿Estás diciendo que los papás tuvieron algo que ver con el robo de sus hijos? Eso es horrible. Sí, yo sé, Paz, y cada caso es un caso distinto. Pero, ¿sabes qué une a estos casos y otros que investigué? Que había con qué presionar o chantajear a alguno de los padres. ¿Qué estás insinuando? Paz, tú me dijiste que en ese tiempo Fermín tenía deudas muy fuertes, muy grandes. Y si la solución fue tu bebé, si Fermín vendió a tu hija.